Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el análisis de la ROM Reboss Miui 12 para el Xiaomi Mi 9T Aunque también está disponible para otros terminales La instalación es la misma pero simplemente utilizando la ROM de tu terminal en el caso de que esté disponible Y va a ser el vídeo completo, tanto el análisis como la instalación Pero el problema, como dije en Telegram, es que por las altas temperaturas que estoy viviendo Pues me es preferible hacerlo en dos vídeos, así no hago vídeo con 20 o 25 minutos Y para mí es mejor hacerlo en dos partes Ya que si lo hago de recorrido completamente Con la calor me olvidaría algo, con el agobio y demás Porque no puedo poner el aire acondicionado o el ventilador porque sonaría mucho ruido de fondo Bien, así que como os digo, lo voy a hacer en dos partes Y hoy os traigo el análisis de la ROM He estado hablando con el desarrollador Pidiéndole permisos de que voy a subir tanto el análisis como la instalación Y hemos llegado, pues bueno, a ese acuerdo, ¿no? De que sí, puedo subirla Así que os voy a traer mi análisis sincero A modo de usuario sin echar pestes de la ROM Simplemente a modo feedback por si a ellos se los ha olvidado algo O gracias a mi canal, por los usuarios que tengo Poder llegar de una forma más rápida a los desarrolladores Para que puedan cambiar algo que a lo mejor no funciona del todo bien Y puedan corregirlo en un futuro Bien, voy a empezar por lo bueno Han simplificado muchísimo la instalación A diferencia de versiones anteriores No subí versiones anteriores porque la instalación antes era un poquito más complicada Y ahora es como cuando instalo una ROM cualquiera en el canal Es muchísimo más sencillo Y yo, pues bueno, la verdad es que le agradezco Bien, no he tenido problema a la hora de utilizar los gestos Ya sabéis que cuando vengo de la pantalla inicial por primera vez al arrancar la ROM Hay gestos que desaparecen Como por ejemplo el de la multitarea No me deja hacerlo y desaparece Tengo que reiniciar el terminal Así que con esta ROM no tengo ningún tipo de problema Si coges la Xiaomi EU y pones la ReVos MIUI 12 La diferencia es enorme Yo diría que está muchísimo más avanzada esta ROM que la Xiaomi EU que hay actualmente No parece que sea una beta Para mí, yo diría que es una estable Respetando las distancias Porque si vemos, ya os digo, tanto la beta como la oficial de Xiaomi Como la Xiaomi EU Y vemos esta, la diferencia es brutal Las animaciones son más fluidas que las mencionadas anteriormente Pero sí es que es verdad que hay alguna que otra cosita En los ajustes podemos encontrar nativamente En el apartado de fondo pantalla lo supe el wallpaper Tanto el de la Tierra como el del planeta rojo Que en este caso sería Marte Bien, los temes, que es el apartado para poder cambiar pues tanto fondo de pantalla como fuentes Como el Always on Display Podemos descargar cualquier cosa que no nos va a dar error a la hora de descargar una fuente Yo le doy a esta mismo, le doy a descargar y no sale ningún error como salía la Xiaomi EU Esto es una cosa que a mi modo de ver, pues bueno, bien también, chapo por ellos Está traducida al 99% en español, diría que no me he encontrado nada en inglés Así que no vais a tener ningún tipo de problema para poder poner una opción O quitarla sin saber que estáis poniendo o quitando Bien, han quitado muchísimas aplicaciones inútiles del sistema Aunque se pueden volver a poner Entrando en el foro de ReboOS Y la instaláis como si fuese una aplicación normal Os descargáis el app, la instaláis y listo Toda la conectividad de esta ROM funciona sin problema GPS, NFC, Bluetooth, todo, ¿vale? También tenemos la posibilidad de ver contenidos en HD Tanto Netflix, como HBO, como Movistar Plus, etc Ya sabéis que alguna ROM por la certificación al abrir el volvader Se cierra, por así decirlo, y no nos deja utilizar el HD En este caso yo lo he utilizado y va fenomenal La huella, ya os digo, es de las mejores que he probado de mi Mi 12 Tampoco es que haya muchas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que he probado funciona bastante bien Y bastante rápida Incluso, pues bueno, con el Super Wallpaper Hace el efecto este que vimos cuando presentaron mi Mi 12 Que va fenomenal La cámara trae todo lo que hemos visto hasta la fecha El modo clonar que ya os enseñé Podéis editar incluso los apartados, cambiar los colores, etc No vais a dejar ninguna opción fuera de esta cámara Sino que lo trae absolutamente todo Todo lo presentado en Mi Mi 12 Así que también sin problemas La batería para mí marca un antes y un después A diferencia de otras ROM Mi Mi 12 Yo estaba probando las otras ROM que ya subí en el canal Y la batería, bueno Tenías que exprimirla mucho y tenías que hacer muchas historias Para que mínimo te diese 7 horas Aquí la verdad es que yo he llegado a 7 horas y media, a 8 Y la verdad que sin problemas Y luego los juegos rinden muy bien Sin cuelgues, ni lag, ni nada de nada, ¿vale? Simplemente de efecto, incluso con el modo Game Turbo Y sin problemas Ahora viene lo malo Lo malo por llamarlo de alguna forma Se echa de menos separar el volumen de las llamadas Y de las notificaciones Es una cosa que ya hemos visto en otras ROM Pero no se puede diferenciar No se puede separar Entonces una cosa que me molesta Es que la llamada suene igual de fuerte Que cuando te mandan un WhatsApp Me gustaría que fuese diferenciado Y poder yo bajar el volumen de la llamada Pero sí subir el de WhatsApp Es una cosa que, bueno A mi modo de ver, pues bueno Es una cosita que tampoco es que sea vida o muerte Pero que está ahí Y luego hay un pequeño lag Tanto en el centro de control Que he tenido que desactivarlo Porque me era bastante tedioso en ese sentido Os lo voy a poner a colocar Creo que estaba por aquí Si no me equivoco Barra estado Y estaba Usar centro de control Cuando lo bajas Tarda mucho en aparecer, ¿vale? Hay un pequeño lag ahí Incluso hay lag a la hora De que aparezcan Todas las aplicaciones que tienes abiertas Para poder ir de una a otra con la multitarea Esto es lo único que he encontrado malo de la ROM Por llamarlo de alguna forma Es una cosa que tampoco pienso yo Que sea para no usarla Y que es una cosa Que seguramente tenga una fácil solución Y sé que cuando esto esté solucionado Va a ser la ROM definitiva Incluso cuando salga la estable Y cojan esa base Va a ser una ROM Que ya os digo Que no vas a querer mirar la Xiaomi EU Por mucho tiempo Muchos se tendrían que poner las pilas Para poder decir Oye, pues ahora la EU Está mejor que la Rebus Así que bueno Si te gusta el MIUI 12 Y te quedaste un poco descontento Con la última actualización De la ROM Xiaomi EU Que ya sabéis que tenía bastantes cosas En mi opinión Esta ROM es la más adelantada Ahora mismo De las que hay en MIUI 12 Se han puesto las pilas De una forma impresionante Ofreciendo, bueno, ya os digo Todo lo que debería traer la ROM estable No cabe duda Que bueno Hay un esfuerzo titánico Detrás de esta ROM Y si han conseguido esto Muchas funciones Muchas funciones Que bueno Alargaría aquí Para deciros todas las cosas nuevas Que traen Por eso os dejo en la guía escrita Un apartado Que si os va ahí Que lo vais a encontrar De color morado Ahí Miento, de color azul Para que lo veáis ahí en grande Vais a ver Todo lo que han corregido ¿No? Vais a ver que Han puesto una base nueva Han puesto los drivers nuevos En casi todos los dispositivos Tema iOS en el modo claro Notificaciones flotantes Para que estén transparentes Han puesto millones de cosas Os diría que así A simple vista Como lo estoy viendo yo Ahí a ojo Unas 30 ¿Vale? Así que os recomiendo Que vayáis a la guía Lo veáis Vais a ver Que está dividido por Por colores Si es nuevo Está de color verde Si está optimizado Está de color naranja Y si está en rojo Es que está corregido Porque era un error Entre comillas Curioso ¿Vale? Que había que corregir Y la verdad es que bueno Hay una lista Bastante, bastante grande Y además Totalmente en español No es una cosa Que tú tengas que meterte En foro Para decir Oye es que claro La han actualizado Pero no me entero de nada En inglés No, aquí tienes una página Donde completamente te dije Todo el changelog O sea la lista de cambios Que ha sufrido Y la verdad es que Bueno Chapo por ellos Porque esto tiene Un esfuerzo Ya os digo Titánico Así que bueno Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Y déjame en los comentarios Si queréis que suba la instalación Ya os digo Por la calor Que ya estoy viendo Que os dije Que puse el aire acondicionado Pero ya se está volviendo A la habitación Bastante caliente No podría hacer un vídeo No podría hacer un vídeo Bastante extenso ¿Por qué? Pues por eso Porque seguramente Me saltaría alguna parte Con la misma calor Muchas veces Los animales ladran Entonces Tengo que grabar 500 veces El mismo vídeo Entonces pues bueno Te empiezas con ilusión Grabando el primero Pero cuando llevas 17 veces grabado Lo mismo Entre la calor Pues la verdad es que Se te quitan un poco Las ganas Así que bueno Este viene siendo Lo que es el análisis De la última ROM Que ha salido Que es la del día 10 del 6 del 2020 Cuando vayan subiendo Más versiones La iré probando Iré alternando Una con otra Y miraré De lo que me quejaba A lo que han puesto nuevo Y si se ha solucionado Así que bueno Desde aquí Darles las gracias A todo el equipo De Rebo OS Porque la verdad Que hacen un esfuerzo Grandísimo Es una cosa que bueno Siempre ponemos La posibilidad De no quedarnos Con mi OID de serie Ni con una ROM A OICP Sino que también Podemos instalar Custom ROM Y en este caso Una que tiene Muchísimo esfuerzo Como es esta Rebo OS MIUI 12 Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Cual estáis probando Ahora mismo Y si queréis que suba La instalación Dejadme en los comentarios O me dejáis un like Y yo entiendo Que este vídeo os ha gustado Y que queréis la instalación Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos por aquí Y nos vemos por redes sociales Cualquier cosita que necesitéis Me lo dejáis en los comentarios O en el comentario apropiado De cualquier vídeo O en redes sociales Y yo os intentaré ayudar Lo más rápido posible Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!